Oye, hablando de, bueno, cambiando un poco de tema, te iba a preguntar también, eh, hablando de lo que es más, eh, también el presente ahora de México, sobre todo, por ejemplo, de esta nacional que, que al final, pues, este año no participas, aunque esperemos que el año que viene, sí, gente, de verdad, hay que convencer a luego este pario para que en 2025 le tengamos, porque hace falta ya, eh, ¿cómo ves, eh, más o menos, no sé si ha visto más o menos la lista, la, la gente que participa? O sea, a mí me llama la atención que es, o sea, me recuerda mucho a, creo que la nacional del año pasado, era como que un especie de enfrentamiento, entre que había gente de, de vieja escuela, rollo Johnny, eh, Joyke, Raptor, como así, y también había muchísima gente de, de los nuevos, de rollo Nota Roja, Azuki, eh, Saturno, Gonzo, o sea, muchos. Y esta nacional, me da la sensación de que es como muy parecida, solo que ya, si hay menos de la vieja escuela, porque al final esta ya no está Johnny, creo que tampoco está Joyke, o sea, que ya Raptor. De hecho, creo que el único, el único es Raptor, eh. ¡Guau! Es como que el, el señor que sigue jugando con los niños, ¿no? ¡Guau! Pues no había pensado eso, eh, pero... El señor que te dice, a ver si todavía me acuerdo cómo jugar, güey, agarra el play, ¿no? ¡Oh, pobre Raptor, eh! No había pensado en esa situación, pero es compleja, eh. Pero, pero pienso que Raptor es de los que mejor sabe manejar esas situaciones, porque yo, la neta, güey, o sea, algo que le admiro un chingo a Raptor, güey, es su forma de... Ese güey es irrompible, güey, o sea, no hay forma de que tú le bajes la moral a ese güey, o que, o que le baje de huevos, o sea, yo veo que contra lo que vaya y lo que le digan, güey, el bata le vale verga, güey, siempre va sobre, güey, y sabe, y sabe manejar muy bien esas situaciones, güey, creo que es, es el punto más, más... Que más admiro de Raptor, o sea, a pesar, aparte de que es muy bueno y todo, güey, y tira buenas barras, y ahora lo he visto hacer mejores flows desde que se fue para allá, para Argentina, güey, como que estuvo practicando mucho el flow. Y ahora que tuvo la exhibición Kurasuki en Sangre por Sangre, que no sé si ya haya salido. Sí, sí, la vi, la vi. Lo vi hacer muy buenos flows, güey, o sea, como que dominando mejor este pedo. Pero bueno, fuera de todo eso, para mí lo que más se me hace como a destacar de Raptor es eso, o sea, que el hijo de puta es irrompible, güey. Entonces creo, güey, que es el que mejor de nosotros, de todos los que estamos así como que de antaño, güey, el que mejor se adapte a esa situación de estar contra nuevos, güey. Claro. O sea, creo que es el que mejor liberado puede salir de ahí, güey. A ver, además, yo creo que lo que dices de Raptor también de experiencias de contra las cuerdas y de saber manejarlas, creo que tal vez, a pesar de la desgracia que ha tenido poco, las polémicas a lo largo de su carrera, que es verdad que ha tenido muchas, creo que igual también, como que tener todo eso en contra tanto tiempo, igual le ha venido bien para que ya nada le sorprenda, ¿sabes? Que le tiras una rima que parece que le meten a pulos y sea como, tío, yo ya he estado cancelado en la televisión de cinco países, o sea, ¿qué me vas a decir aquí, sabes? Y de hecho... No, y aparte, aunque no le griten, güey, o sea, eso también me parece muy cabrón, güey. O sea, que si no tiene feedback, el güey le sigue dando igual, güey. O sea, le vale verga, la neta. Total. Bueno, y de hecho, contra Azuki en la exhibición esta que mencionas, me acuerdo de que le hice una frase, por ejemplo, a Azuki, que justo va sobre este manejo de nuevos contra viejos, que creo que es la última que hice en la batea, de hecho, que le dice como, no me impresiona lo que hagas con 19 o algo así, me importa que te sigas manteniendo con 29. Con 29 sigas aquí. Sí, sí, sí. Es que es muy loco, güey. O sea, de hecho, yo, por ejemplo, la batalla con Nota Roja en la Red Bull pasada, que yo solo hablé con Skone también como jueces, volteó la batalla en un momento, güey. Sí. O sea, se sacó a relucir como su experiencia internacional y de dominar escenarios, güey, porque volteó la batalla en un instante, güey. En un instante ya la gente estaba con él, güey, ¿sabes? Sí. Entonces, creo que esos son como sus puntos fuertes. Nota Roja para mí es uno de los que le pondría muchas fichas yo también. Sí, es muy bueno. Artil también. Sí. Yo lo conocí a él de hace tiempo. Tenía rato que no lo veía hasta esa Red Bull, y cuando lo vine a esa Red Bull dije, a la verga, no mames, este morro le ha estado dando, güey, porque se notó mucho como la... Es que está muy buena la lista, o sea, para mí está buena la lista. Sí, no, en general. Tal vez sí faltaron un par de nombres ahí que, por ejemplo, a mí me hubiera gustado ver a Droze, ¿no? Sí. A Lancer también, que habían lanzado por ahí pruebas muy buenas, de hecho, las pruebas están muy buenas. Y hubiera estado chido porque también hubiera sido que los chicos ahora de México se hubieran curtido con, por ejemplo, Droze, ¿no? Que tiene un perfil más internacional, que ha estado en más países y así. Claro. Eso los hubiera curtido mucho más. Entonces, pero la lista se me hace que está buena, ¿eh? O sea... Sí. Hay varios nombres que no sabría ni por quién apostar. Está Dante también, que Dante se me hace que solo le falta dar como ese golpe en la mesa para terminar de establecerse. Porque para mí ya es de los mejores, güey, la neta. O sea, ya es de los que... El año pasado en México en la liga quedó cuarto, si no me equivoco, y se quedó, se quedó creo que a un voto en una réplica de ir a la final contra ti. O sea, fue un 3-2 súper dividido de un voto. Sí, sí, sí. Pues mira, ahí se quedó, ¿sabes? Entonces, nada. Y luego todavía... Solo porque RC manejó muy bien la batalla contra él. Pero si no hubiera ido a la Inter este Dante. Y se hubiera enfrentado a Sir porque fue lo que le tocó a RC. Es verdad. Este es el Dante contra Astia. Entonces, no vale faltar con ese empujoncito y puede ser que aquí sea... Es Azuki, carnal, no mames. Es una locura, güey, la forma en como conecta con la gente. Es como esos perfiles, aparte de que son buenos, son carismáticos. Sí. Conectan muy bien con la gente, güey. Entonces, no sé, güey, creo que va a ser una locura. Esa batalla la voy a disfrutar mucho, güey, la neta. Yo creo que tiene muy buena pinta, la verdad. Creo que así más o menos, como a ojos del público mayoritarios. Creo que los dos nombres que más he visto apuestas son Azuki y Raptor. Creo que por ellos dos es por los que más tal. Pero es un poco lo que dices tú, que al final creo que la lista está muy abierta. Creo que hay gente con mucho nivel. A mí Nota Roja, por ejemplo. Es verdad que no he visto tantas bateas de él. Pero lo que pasa es que justo, por ejemplo, la que vi de Raptor me pareció tan buena. Que es como si ese tío tiene ese nivel así de manera habitual es una maldita bestia, ¿sabes? Pero esa batea por detalles y porque era contra Raptor. Entonces, no sé, creo que queda muy buena lista. A ver qué es lo que pasa. Y bueno, a ver qué tal va esa Nación de México. Yo sí creo que la lista, o sea, es como que me parece que la lista es muy buena. Pero el único fallo así que le encuentro, que me pasa con nacionales de otros países, es que creo que está bien como abrir la puerta a la nueva escuela. Porque creo que es necesario que haya regeneración en el freestyle, que todos tengan oportunidades y eso. Pero sí que me parece que igual este año tal vez hicieron como un cambio en algunos sitios de algo drástico, ¿sabes? De que, o sea, de que a pesar de que puedas dar muchos cupos, igual también sí que se cargaron demasiados cupos de, por ejemplo, en Colombia lo de Loquillo. Creo que en Chile, por ejemplo, creo que no entró acertijo. En México, pues creo que es lo que decimos lo de Lancer. Estigma, por ejemplo, creo que tampoco entró, si no me equivoco. Estigma. Drosser también. Sí, Drosser. La verdad, la prueba de Drosser no la vi. No sé si estuvo buena la prueba de Drosser, pero también se quedó fuera. No sé, tal vez, sí, como dices, es como un cambio ahí, como un poco radical, que se me hace bueno en el aspecto, carnal, de que yo he notado, güey, que, por ejemplo, hay mucho morro, güey, afuera, güey. Le está metiendo bien cabrón, güey. Como Fatene, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, ¿no? Tienen ese como... Es una pasadez de verga lo que hizo en la internacional. Una locura, sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, en España, pues, obviamente está Gassir, que es el puto niño genio, güey. Que, no sé, o sea, ni parece que tenga tan poco en la escena, güey, porque ha ganado un chingo de cosas. En Argentina tienen a Mecha, que también es un... Una locura, sí. Tienen a Larix, que ya es campeón internacional de FMS, güey. En Chile, pues, está el menor, que parece que el menor es como de una generación más antaña, güey, pero sigue siendo un morro, güey. Está chiquillo, güey. No, y la historia que está teniendo...